La colaboración de Patricio de la Fuente González Cargo, un gusto saludarte, muy buenos días. Un gusto saludarlo Juan Macela, la auditoria de GRE, muy buenos días, feliz viernes, y bueno, pues sí hemos visto esta semana, he estado muy atento a a todas estas señales, que a lo mejor nos debemos de parar oreja, respecto a ciertas decisiones que está tomando el presidente electo, lo que ha propuesto, que creo que no están en el ámbito de su de su competencia, ¿no? Estamos ante un presidente que quiere ser respetuoso de la ley, lo ha dicho, pero por otro lado, está creo que tratando de abarcar una serie de funciones que no le corresponden, por lo menos como está el andamiaje constitucional actualmente. Una de las primeras que me llamó la atención es, creo que es muy importante, sí, el proceso de continuidad de la república, el proceso de transición, hemos señalado en este caso que ha sido perso por por el hecho de que el ejecutivo federal, esa gente, claudicó todas sus funciones, y de plano le dejó toda la luz y todos los reflectores a Andrés Manuel. Esta semana, el presidente de la república fue invitado a comer a casa del presidente electo, después de una de un anuncio que dio el presidente electo en una ronda de medios, que eso sí se lo aplaudo, me gustaría ver a un presidente de ahora en adelante en este tenor de estar continuamente apareciendo en medios de comunicación para explicarnos gusto en lo que está haciendo. Yo siempre señalé que Enrique Peña Nieto fue lejano a los medios de comunicación, no dio conferencias de prensa, entrevistas fueron realmente muy pocas, y Andrés Manuel sí está pues apareciendo para explicarnos un poco su visión de las cosas, lo que estará haciendo, y bueno, pues ahí se meten en ruedas, pero él dijo que su fuerte no es la venganza y que no pretende perseguir a corruptos, que perseguirá a los corruptos, que ahora sí que lo hagan, no sean corruptos, a partir del primero de diciembre, pero que quiere un borrón y cuenta nueva. Aquí va el primer señalamiento que quisiera hacer con ustedes, esto no es facultad del presidente, para eso tenemos y existe la separación de poderes, aquí hay mensajes cruzados, por un lado dice que al grupo que ya se va, que sí tenemos serias dudas sobre su honorabilidad, a ese grupo no lo va a perseguir, pero por otro lado, en esta consultitis, dice que también se someterá a consulta si se enjuicia o no a los presidentes de la república, facultad que tampoco como nosotros como ciudadanos tenemos, aquí otra consulta más, en algo que no nos compete, si existen delitos que perseguir, ese es un tema judicial, quien tiene que ser encargado de hacerlo, no los ciudadanos, y tampoco es facultad del titular del ejecutivo decidir quién sí o quién no, porque no es una distancia que esté encargado de eso. Entonces, ahí la primera preocupación, ¿no? Además del caso que nos causa que muchas personas que claramente han sido, pues, tienen ahí, tenemos dudas serias sobre su honorabilidad, no vayan a ser perseguidas y se vayan por la puerta trasera, ¿no? Entonces, cuando se habla de cambio, ¿cuál cambio aquí? Sí, este grupo se va intacto. Pero, Patricio, hablabas tú hace unos momentos de, de la, de la división de poderes, ¿cómo podríamos aspirar los mexicanos a una verdadera división de poderes con un poder legislativo cuyas mayorías proclamaron es un honor estar con Obrador, por un lado, y por el otro, la posibilidad de que una magistrada, bueno, hasta ahorita el Poder Judicial sí mostró cierta independencia al rechazar la Ley de Seguridad Interior y no estar muy de acuerdo que digamos en lo de la Guardia Nacional, pero para la próxima administración cabe la posibilidad de que una de las magistradas de la Suprema Corte de Justicia sea la esposa del constructor favorito de Andrés Manuel López Obrador de Riobó. Entonces, ¿qué expectativas hay de una verdadera separación de poderes en el próximo gobierno? Esa es una, es una expectativa que está en este momento, además, este, hemos estado viendo a un legislativo que sí, como dicen, ha actuado como un apéndice, o sea, estamos regresando a los viejos esquemas para este, a veces, del presidencialismo de hace tiempo, porque claramente todo lo que, todo lo que propone el presidente, todas las sugerencias que hace, inmediatamente ve un legislativo que, este, en tal sentido se pone a operar, para mayoritarle todo al presidente, yo sé que para eso son las mayorías, para utilizarle, pero tiene, para utilizarla, pero tiene que haber una discusión mínima. También está lo de la magistrada, el, el, el conflicto de interés ahí, y regresamos a lo que discutíamos nosotros hace como un mes. ¿Cuál es el cambio? Si el, el, este, el, el, el grupo de poder cambia simplemente y las, las manías de siempre, las prácticas de siempre continúan. Ahí es lo que, este, lo que nos causa, este, pues, resquemor, ¿no? O sea, la falta de independencia, y ahora también, indicar también lo que ha dicho el propio Enrique Alfaro, que está unos días también de asumir la gubernatura de Jalisco, en el sentido de esta figura de los, de los, este, de los superdelegados, que habrá en todos los estados, y que claramente son, este, el violatorio de esto del pacto federal y de la autonomía de los estados, para que, para que, este, yo entiendo la necesidad de contrapesos, pero tener delegados, superdelegados en los estados designados por el presidente de la república, pues, es violatorio del pacto federal y de la independencia de los gobernadores. Entonces, aquí hay, 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 hay varias, varias cosas que, que pues, sí me preocupan en ese sentido, ¿no? Por lo menos en esta semana, lo que, lo que se ha dado en esto de una suerte de, de borrón y de, y de cuenta nueva, ¿no? Entonces, no es posible que los que están se vayan, mayor preocupación, y sea el presidente que lo decida, que lo decida. El presidente no está facultado para elegirse en juez de lo público. Hay una, hay nada más sobre este tema, hay un, un comentario que nos hace llegar Raúl de la Torre, y dice, en cuanto a la separación de poderes, realmente el legislativo nunca fue un verdadero contrapeso del ejecutivo, cuando era la oposición, se oponía a todo absolutamente que propusiera el presidente del otro partido. Por eso los mexicanos votamos tanto por el ejecutivo como por el legislativo, para que ya no haya un empantanamiento en sacar adelante las reformas que el país necesita. ¿Qué opinas al respecto, Patricio? Sí, yo estoy de acuerdo. Tiene que, tiene que haber, este, una continuidad legislativa, pero, o sea, no hemos detenido, estamos en esa práctica de lo que es el parlamentarismo. Yo recuerdo, le mando un saludo a todos a Radio Escucha, cuando Fox ganó la actitud del PRI, además de que Fox no supo tender puentes con el legislativo, nunca puso a un operador realmente de peso a hablar con el Congreso para negociar. El PRI estaba, no quiero utilizar la palabra, estaba resentido, ardido un poco por haber perdido, entonces este se dedicó a bloquear todo lo que viniera del ejecutivo. Eso no es ser oposición. Para mí ser oposición es analizar a profundidad qué es lo que viene del ejecutivo, qué nos propone, este, y ver si conviene o no al país. Yo si estoy en otra fuerza política y advierto que el propio presidente o dentro de Morena sale o es propuesta al pleno una iniciativa que beneficia al país, pues yo la aprobaría, ¿no? Pero no es nada más bloquear, pero sí tiene que existir un contrapeso. Es muy importante que lo que propongan que sea valioso para el país y la vida nacional, sí, este, que salga adelante, pero también ser nosotros desde la posición creativos en presentar iniciativas que también el propio Morena no nos bloquea a nosotros por ser oposición. O sea, tiene que existir ese claro, ese claro equilibrio, pero sí para sacar adelante todo. Ahora, decir, nosotros le dimos la mayoría, Andrés, también en las cámaras, para aprobarle todo, no, este, eso no nos da, no podemos pensar a Baite que todo lo que venga del presidente Morena va a ser necesariamente. Bueno, ahí vimos claramente una serie de iniciativas en estas semanas que tienen que ser revisadas y no estar, este, no estamos dando el vapor. Lo platicamos cuando lo de las comisiones bancarias, todos estamos en contra, Juan, de las comisiones bancarias, pero varias de ellas tienen una razón de ser. Nada más que tú para plantear una cosa, si no puedes salir de bote pronto, como lo hizo la bancada de Morena, porque creaste un sisma en la economía mexicana, y una pérdida de cien mil millones de pesos al sistema bancario en un día, además de que se cayó la bolsa y todo, o sea, tú tienes que platicar. También, este, la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores, su labor es tener consensos y platicar con todas las fuerzas, o sea, si tú vas a tomar una determinación o someter leyes que van a tener afectaciones a los mexicanos, tienes que platicar con todos los interesados. En este caso, habrían, tuvieron que haber platicado con los, con las instituciones financieras, con los organismos autónomos como el Banco de México, no se hizo, y ahí están las consecuencias. Lo que tenemos también es aún este legislativo que cree y confunde, como ya lo habíamos señalado, que este productividad es presentar quinientas iniciativas cuando no necesariamente va por ahí, no es el número de iniciativas que presente. Yo tengo ejemplos claros y los conozco de diputados y senadores que la legislatura pasada presentaron muchísimas de ellas, francamente, casi todas eran para tirarlas a la basura. Hay que razonar en lo que presentamos y en las modificaciones que queremos hacer. No puede ser así de bote pronto ni tan fácil. Tampoco la, tampoco pasa lo mismo con las consultas. La nueva, yo entiendo el deseo del presidente de volvernos una democracia participativa, pero también las próximas consultas que que anuncia, pues claramente ya llevan un dedo, ya el el presidente electo vía Twitter ya subió un este subió un video sobre el Tren Maya y dice que él está a favor del Tren Maya. Entonces esto ya es como una antes de que suceda la consulta y además en el anuncio de una obra que se va a hacer sin estudios ambientales y de todo lo que puede suceder porque el presidente ya está sugeriendo esto es lo que a mí me gusta y como en México tenemos todavía muy arraigado la figura del presidente pues obviamente mucha gente esta sugerencia de Andrés pues la gente la va a tomar por bueno y va a votar lo que el presidente quiera. Entonces una consulta pues tú debes de tener la sometes a consideración del público pero no este no advierte antes a priori lo que quieres que pase porque ahí también la consulta pues ya tiene un sesgo ¿no? Entonces estamos haciendo estamos evaluando todas estas cosas para que no se repitan. El propio Alfonso Romo y Juan dijo el otro día que ha cometido errores ¿no? Entonces justamente son las cosas que queremos advertir que se están haciendo mal y que podemos mejorar no en el ánimo de dedicar al presidente electo pero sí de decir oye estamos haciendo las cosas mal y estamos invadiendo terrenos que no nos corresponde. Pero Patricio buenos días. Pero hay que decir las cosas por su nombre. Pues sí es crítica o sea es crítica porque las cosas no están saliendo como deberían de haber salido o por lo menos como lo propuso tal vez desde desde los momentos de campaña. Pero pero bueno este también habrá que esperar a que se implementen las cosas para saber si resultó o no resultó. Tampoco podemos criticar anticipadamente pero por lo menos si podemos externar una opinión de lo que estamos viendo hasta el día de hoy. Mira hay otra situación que no se le ha dado mucha importancia pero aquí en la laguna claro que la tiene en Coahuila en general la tiene. Esto que está sucediendo con la bolsa mexicana que perdió el jueves mucho arrastrada por las acciones de empresas mineras y del gigante cementero Cemex mientras que el PSO notó una depreciación moderada en una sesión de reducida liquidez. Esa era la información que se daba pero es que este el grupo minero México otros grandes empresas inclusive peñoles perdieron puntos importantes tras conocerse el proyecto pues las acciones del grupo México y peñoles citando además otras iniciativas presentadas con anterioridad en el congreso se podrían complicar el escenario para para este sector. Entonces ya cayó la bolsa por la propuesta cayó la bolsa por la propuesta de las de moderar las comisiones bancarias. Propuesta que por supuesto todos los usuarios de banco estamos de acuerdo pero es en el cabildeo y en el lobby donde se tendrían que buscar el diálogo y el acercamiento. Luego cae también la bolsa mexicana por esto que se anunció en relación a a las mineras y la manera de que pudieran perder algunas de ellas inclusive sus concesiones. Entonces bueno, ¿cómo vamos a llegar? Y todavía no tiene la banda presidencial. Sí, eso me preocupa, ¿no? O sea, yo nunca he visto afectaciones tan importantes a la economía y a la estabilidad y a la confianza de los inversionistas extranjeros de un gobierno que todavía no ha tomado posición. Ese es el inmenso poder que ya detenta y agárrate del que va a detentar en unos días. Estamos el sábado que ya estarán en pleno ejercicio de funciones. Entonces existe un riesgo ahí latente de regresar a este presidencialismo absoluto de antaño sin contrapesos o con un legislativo sumiso y donde justamente no se no se adviertan todos estos riesgos. Yo esperaría cuando hablábamos la semana pasada de la instauración que también nos sacó de onda de todos estos empresarios que fueron tildados como masia de poder. Ahora integrarán un grupo de asesores, lo cual me parece bien porque sí hubo una respuesta por parte de los grandes capitales de este país. El presidente le tuvo que recular una respuesta, ahí un golpe de poder por parte de los empresarios. Recordemos una cosa, hay poderes que son seccionales, hay otros que son perentes y que son que siempre están, los empresarios es uno de esos grupos. Entonces los empresarios hicieron sentir su fuerza y el presidente electo tuvo que recular. Yo hablé en alguna columna por ahí de lo que le pasó a Luis Echeverría cuando se atrevió a echarse encima, particularmente al grupo de los de Monterrey. El término de su administración fue un desastre. Nos guste o no, ahí están esos grupos de poder, no se les puede ignorar y tienes que platicar con ellos. Ahora, ¿de qué me sirve a mí la creación de este consejo si el presidente electo en algún momento se los pasa por el arco del triunfo? Este grupo que esperemos se amplíe e incluya a mujeres porque parece un club de toby y recordemos que hay empresarios muy destacados en este país, se me ocurre la la más rica de todas, que es María María su señora Buruzabala, que debía estar ahí entre otra, pero ¿de qué me sirve tener un grupo si el presidente los va a ignorar? Entonces yo esperaría que con eso, con otros, se platique, porque este aquí no nada más es la bolsa, que si nos afecta a todos tengamos o no dinero en la bolsa, es la perspectiva de confianza de la marca país a mediano y a largo plazo, y la estamos mirando, y es muy importante la inversión extranjera en México, y hoy hay más de un empresario importante del extranjero y más de un grupo que se piensa dos veces meter dinero o dejar dinero en México ante precisamente los bandazos que está dando el gobierno entrante en todas sus áreas, y la falta de la palabra empeñada, este, cuando tú no cumples tu palabra, es muy difícil que alguien te puede, te pueda dar por bueno, una segunda ocasión la confianza, es muy difícil de recuperar. Muy bien, Patricio, algún punto de contacto. Arroba patolocuastocu, pues muchas gracias, nos escuchamos. Buenos días. Ahora sí que ahora el cambio de poder en México. Así, así es, Patricio, bueno, estaremos esperando por tu colaboración. Gracias, buen día. Buen día, Patricio.